hey qué tal amigos bienvenidos al cuarto de reptiles como ha sido costumbre últimamente hoy vengo a compartirles otra especie que logré capturar para ustedes en este caso es un celoporus espinosus es muy común aquí en san luis potosí obviamente estamos hablando de reptiles que tienen distribución en donde yo vivo que es el estado de san luis es muy parecido al celoporus o ridum solamente que este pues tiene un par de diferencias y hoy vengo a hablarles un poco de esta especie en específico primero que nada por lo que se distingue y por por lo que es el nombre de celopulus espinosus o lagarto espinoso o lagartija espinosa como lo quieran conocer en el nombre común es porque tiene unas espinas muy quilladas si se fijan hasta en la parte donde tiene sus oídos tiene estas pequeñas quillas ok miren ahí se ve muy bien y eso justamente tiene pues como que hasta cierto punto el porqué de su nombre no son muy escurridizos por eso se mueve bastante lamentablemente esta es una juvenil lo ideal sería encontrar una adulta pero pues es muy difícil agarrarlo la verdad que es complicadito agarrar uno de estos pero bueno esto es un juvenil generalmente tienen colores cafés grisáceos y pues patrones muy muy simples no no son tan coloridos cuando son juveniles pero cuando son adultos si hay un dismorfismo sexual entre los machos y las hembras en este caso los machos suelen ser más grandes para empezar llegan a medir un buen ejemplar unos 20 centímetros y las hembras son más pequeñas y la ventaja es de que los machos cuando es la época de reproducción tienen unos colores muy bonitos muy llamativos tanto en la panza como en la garganta se exponen colores azules naranjas o amarillos en el orridum por ejemplo yo hasta los he visto de color rojo y también en parte de la cabeza de arriba pero pues yo estoy hablando desde el espinosus en este caso pues les digo es un espinosus y es un juvenil este no sé qué sea si sea macho o hembra es muy difícil de saber en esta edad pero pues si se fijan todavía ni tiene ni siquiera una coloración o algo así son muy escurridizos son reptiles que pues aunque sean muy simples para todos oigan que son simples lagartijas pues ayudan mucho al medio ambiente porque pues comen escarabajos comen grillos comen cucarachas y eso ayuda que tampoco hay un exceso de estos animales y pues ya que estos son su comida es muy bello este animal y como les repito me gustaría haber encontrado un adulto pero pues si está bien difícil encontrarlos esta especie pues les digo es muy común la podemos encontrar en casas obviamente no dentro de las casas sino que me refiero en terrenos muy cerca de la ciudad y también obviamente en zonas donde estén distribuidos no donde se haya como que una población más específica en algún lado por ejemplo en san miguelito aquí en san luis te los puedes encontrar en zonas donde sea muy rocoso y también los podemos encontrar entre los árboles pero es más común encontrarlo entre las rocas obviamente estas especies por lo mismo que estoy manipulando pues si se siente un poquito estresadito pero nada más es por un momento para poderlo agarrar y mostrarles este pequeño vídeo y también para que lo conozcan porque al final de cuentas los celoporos son muy muy comunes en todo méxico o sea tiene una distribución muy grande obviamente no todos los celoporos los vamos a encontrar aquí en san luis potosí pero esta especie como les digo es una de las que si podemos encontrar de hecho pues es de los que más me gustan pero obviamente me hubiera gustado encontrar un adulto para que vieran por qué están más bonitos de adultos y pues si en sí la característica para que ustedes puedan distinguirlo es que vean que tengan estas escamas quilladas por ejemplo el celoporos minor que es muy azul muy bonito de los colores no tiene este tipo de escamas y este es lo que hace que le dé pues ese aspecto no de que es muy quillado y la verdad que es excelente la pues digamos como que la forma que tiene es muy muy llamativa un poco más que podamos decir de esta especie la verdad que son muy comunes pero muy difíciles de agarrar yo con esto me despido espero que les haya gustado este pequeño vídeo ya cuando encuentre un adulto ya les estaré mostrando un vídeo más bonito para que puedan conocerlo de adulto y se den cuenta de que pues si son bastante bellos solamente que a veces por el color que tienen de momento dicen no pues son simples lagartijas pero son muy bonitas en serio son muy bonitas pues bueno con esto despedimos al celoporos espinosus y hasta luego esto es el cuarto de reptiles